Cocina Ahí va, ahí va Andrea ¿Eso es de calentamiento? No Ya, ya, ya es bueno hijo Ay que bueno Perfecto ¿A esos no van ustedes? No, no lo siento, es muy buenísimo Sí, o sea, sí Ay Andreita, que bueno Bien Andrea Vamos El de negro se ve bien El que va hasta delante, se ve muy bien Se desienta Ay Andreita Pero nada en el techo Pero por burro ¿Pensó por favor? Hoy felicitamos a Luis Luis en salto de altura Hizo una marca de 2 metros 5 centímetros En su primer evento del año Bien Premiamos Lanzamiento del disco infantil mayor Rama femenil Tercer lugar Aimee Hernández De San Andrés Chalula Con una marca de 21 metros 88 centímetros Fuerte el aplauso para ella Segundo lugar Del Instituto Oriente de Puebla Sofía Torres Con una marca de 24 metros 73 centímetros Y en primer lugar Y en primer lugar Andrea Sánchez Con una marca de 37 metros 30 centímetros Felicidades señoritas Gracias 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 Gracias